Para todas las géneritas, ¿quién está mandando a las mujeres con los marones? ¡Las mujeres! Las mujeres, si un premio ha sido una chica, puede ser una hermana, puede ser los marones, los machos, los machos, los machos menos. Así, cuando me quitamos en la casa de la casa, el avión tomó a mi amigo Ale, el violín, Jovanita Pariona, y nuestro amigo de la rueda, ¡Vamos, Sergio! ¡Ábrase, chicos! ¡Eso dice así! ¡Ven a ti, gozando! ¡Vamos! ¡Hay un parco de sugerencia! ¡Ven a ti, gozando! ¡Está matatita, matatita, matatita! ¡Está matatita, 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 matatita! ¡Ven a ti, gozando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!